Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. Primero de septiembre, domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Tenemos el texto del Evangelio de San Marcos en su capítulo 7. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las garras y las ollas. Después les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Hoy iniciamos el mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de presencia viva de Jesús, Palabra del Padre en medio de nosotros. Después de varios domingos de reflexionar sobre el sexto capítulo de San Juan, con olor a pan, hoy retornamos al Evangelio de San Marcos y nos encontramos de repente con un olor a corrupción, en un pasaje donde Jesús tiene un fuerte altercado con los escribas y fariseos acerca de tradiciones calificadas por Jesús como humanas, inventadas por aquellos que están lejanos de Dios, aunque se crean muy cercanos a Él. En efecto, una tradición será válida solamente cuando ayuda a observar los mandamientos de Dios, cuando mantiene el corazón unido a Él, cuando da vida al hombre. En el fondo, Cristo ofrece un criterio y hace un cuestionamiento tanto en aquellos tiempos como hoy. ¿Nuestras costumbres y tradiciones sirven para enmascarar nuestras maldades y disfrazar nuestro egoísmo o sirven para tenernos fieles a Dios y dar vida al pueblo? Solamente en el segundo caso tendrán verdadero valor y las debemos conservar. Parece que se nos olvidan los principios fundamentales y queremos transformar el mundo desde afuera sin transformar el interior de las personas, sin una verdadera conversión. No hay ningún camino secreto que nos pueda conducir a una verdadera transformación cuando nos quedamos en exterioridades, maquillajes y deformaciones de la realidad. ¿Cuántos programas se quedan solo en el embellecimiento exterior sin tocar las fibras interiores por miedo al compromiso? Cristo nos previene con su fuerte declaración que las maldades salen de dentro del corazón. Crímenes, adulterios, robos, injusticias, envidia son perversidades del corazón aunque se maquillen como costumbres, tradiciones o modas. El fariseísmo y el ritualismo no son un asunto que ataña al pasado sino una tentación continua del tiempo presente en todos lados aún en personas e instituciones que inician con las intenciones más puras y rectas. El modo de pensar farisaico bloquea el dinamismo y fuerza del Evangelio y lo convierte en ritos, estructuras y costumbres que ahogan su espíritu. Por desgracia es muy fácil caer en este estilo de una religión que venga a calmar nuestras inquietudes profundas y que adormezca las ansias de una vida coherente. Hoy también podemos vivir un cristianismo superficial de celebraciones sociales con agua bendita de exterioridad y periférico. Por el contrario, Cristo exige un cristianismo que sea una verdadera respuesta personal a la llamada de Dios y a las necesidades de los hermanos. No se puede ni se debe encerrar nuestra fe en una sacristía ni acallar con una novena. Tiene que ir al fondo de la vida y dinamizar cada acción de quien se dice cristiano. Así, el cristianismo no es solo una medalla para llevar en el cuello ni un documento que nos acredite dentro de la iglesia, sino es sobre todo una actitud interior y una fuerza para vivir honestamente en todos los momentos de la vida. Tendremos que revisar si nuestras actitudes en los encuentros de cada momento están conforme a los que nos pide el Evangelio. No es posible decirse verdadero cristiano y malversar los fondos de la comunidad, jugar con la justicia, mentir descaradamente. No se puede decir que escuchamos el Evangelio si después se pone el dinero como nuestro Dios, se convive con la injusticia y se entregan al placer todos nuestros esfuerzos. Nos equivocamos rotundamente cuando ponemos más atención a los comportamientos exteriores que al cuidado interior, cuando cuidamos los formalismos y no la sustancia, cuando nuestras adiciones no hunden sus raíces en la voluntad de Dios. Muy dura la crítica de Jesús a la hora de revisar los frutos concretos que brotan del interior. Las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Esto brota de nuestro interior. La sabia advertencia de Jesús tiene plena actualidad en nuestra sociedad, tan compleja y organizada. Hay que cuidar el interior, no lo superficial. Están bien todos los intentos de embellecer y dar manita de gato con programas sociales, pero si no vamos al fondo, si no cambiamos las estructuras injustas, si no cambia el corazón del hombre, todo queda en buenos deseos. ¿Qué importa vestir bonito cuando se tiene el corazón podrido? Esta conversión nos llevará a acciones concretas en cada momento de nuestra vida. Ser discípulo de Jesús implica vivir de acuerdo a sus criterios en todos los ámbitos de nuestra existencia, porque en todos lados ponemos el corazón. La fe no es un saco que se pone y se quita al entrar en la iglesia, sino una vivencia personal que nos exige actuar en forma coherente en todos los rincones de nuestro mundo. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.